y otro vídeo más sobre la sony 6400 pero éste seguramente no te lo veías venir la sony de 6400 versus la canon r50 que tal en este canal vemos mucha sony pero también en canon está haciendo muy buenos trabajos sobre su cámara la cámara más económica es la r100 así que echarle un vistazo si quieres iniciarte en la fotografía en el vídeo la r100 es una muy buena opción porque está por los 400 y pico y es nueva la única desventaja es que eres montura rf bueno vamos a empezar 6400 o r50 la vamos por el precio la a 6400 hoy en día en mi país la puede encontrar hasta por 720 dólares obviamente sin objetivo la r50 he buscado en amazon y el encuentro en 699 pero con el objetivo de kit ok y si en el objetivo de kit está por 599 entonces el precio canon r50 va mucho mejor ambas son cámaras con sensor a pcc de 24 megapíxeles ambas graban a 4k 30 fps sin embargo la sonida 6400 tiene un recorte del 20 por ciento de la imagen mientras que la canon sorpresivamente no hace recorte y no pierde el dual pixel ambas hacen full hd a 120 fps de la diferencia es que la hace 1400 lo hace con audio mientras que la r50 no ambas tienen una ráfaga aproximada mientras pero canon me parece que le gana porque tiene 12 fps dependiendo si le pones una una memoria hc2 mientras que la sonida 6400 se quedan 11 fps de todas las cámaras sony ambas solamente tienen una ronura de slot para tarjetas ambas tienen un puerto de micrófono para que tú le puedas adaptar este tipo de micrófonos ahí arriba y ambas no está estabilizado el cuerpo es decir no tiene ibis no no tienen ninguna forma sin embargo la canon r50 tiene una estabilización electrónica que sufre un recorte a la imagen pero que la tiene vamos ya esas son las similitudes que tienen de cámaras en sí el cuerpo también es igual el agarre no me parece a mí que la 6400 tiene un poquito mejor agarre pero ambas tienen el mismo tamaño ambas tienen el mismo peso o sea y no hay ninguna diferencia abismal en lo que sí hay es en la pantalla la pantalla de la sonida 6400 va hacia arriba mientras que la de canon r50 va hacia el costado como todas las canon como debe de ser la cámara de un blogger ok en cuanto a recorte frente a una full frame las 6400 tiene un recorte de 1.5 x el famoso no el famoso que dice que se convierte el 35 en un 50 bueno el ángulo de visión del 35 parecería un 50 si es que lo comparas con una full frame sin embargo en la canon es uno por 6 1.6 perdón es decir un poquito más pero que lo sepa otra diferencia es que la pantalla no dentro de la pantalla la sonida 6.400 tiene 94 mil puntitos ahí no mientras que dentro de la r50 es 1.62 millones de puntitos o sea que canon le gana larguísimo esto en que se traduce en que tú vas a tener una mejor imagen en la canon r50 en la pantalla ojo en la pantalla lo que tú grabas lo que tú vas a hacer la foto la r50 va a tener una mejor definición qué más tenemos en la sonida 6400 que puedo grabar obviamente hasta 4k 30 p pero solo hasta 8 bits en los perfiles de imágenes que tiene son y no es el logo que se los tres bla 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 sin embargo en la canon r50 ocurre algo raro como siempre en canon puedes grabar 4k a 10 bits pero no tiene lo o sea es algo raro porque ahí tiene un modo hdr el cual después tú acá podrías poner colores planos y los puedes colorizar a tu manera pero tiene 10 bits ok entonces eso le hace mejor a la canon r50 canon r50 y el enfoque o la velocidad de enfoque de canon es excelente igual que la sonida 6400 ahí sí creo que por 1 o 2 microsegundos la canon le gana pero microsegundos o sea no te das cuenta lo siguiente es que la sonida 6400 es mejor en baja luz en las pocas pruebas que bueno la sonida 6400 yo me la conozco pero la canon r50 que me la prestaron en las pocas pruebas que pude hacer me parece que la 6400 tiene el mejor rendimiento en baja luz es decir no mete tanto ruido en las sombras ok la cuat la sonida 6400 no tiene límite de grabación tú la puedes usar a menos que se caliente o que la batería se te acabe porque la hace 1400 utilizan la fp 50 que son muy malas pero lo que te aguante sin embargo la canon r50 tiene un límite de grabación de 60 minutos por la cámara más allá de que si la batería no te aguanta o eso se se va a cortar la hace 1400 como es un poquito vieja tiene un puerto micro usb mientras que la canon r50 tiene un usb se ahora esto ayuda no ayuda raro en canon porque te ves pero es 20 es decir la velocidad de transmisión no está tan optimizada hubiera sido un 30 a lo mejor igual te vas a demorar en descarga otra de las cosas que en lo particular a mí me gustó en la canon r50 es el viewfinder viewfinder en la parte de arriba central mientras que las 6400 es acá al lado pero me gustó mejor me gustó a mí la resolución de la del viewfinder de la canon r50 comparado con el de las 6400 ahora esto de la ubicación del viewfinder ya es cuestión tuya no siempre en el centro o los que le gustan al lado para poder tener este ojo listo para la acción eso es simplemente de gustos sin embargo saber que la r50 lo tiene en medio y las 6400 lo tiene a un lado la selección de lentes la selección de lentes esto es muy importante porque canon todavía no ha abierto su montura para cámaras de para hacer lentes terceros por ejemplo sigma tamron no tienen la licencia y viltros comenzó a hacer el 50rf pero canon le mandó un que escrito que no lo puede desarrollar que no tienen su permiso así que tuvo que quitar de mercado todas esas unidades que ya habían hecho por si no los demandaba entonces canon tiene claro de que no quiere que terceros le desarrolle lentes al menos por ahora entonces eso hace que solamente canon tenga sus objetivos que tiene una amplia gama de objetivos sí pero que son muy costosos de ahí sacó dos objetivos que me gustan el 16 milímetros f28 y el 50 milímetros son 18 que son muy baratos el 50 creo que llega a 150 mientras que el 16 llega a 200 y pico esos son los lentes para mí más baratos y que deberías tener después van subiendo el 35 milímetros que está por 400 y de ahí ya se suben unas albajadas de precios dos mil tres mil dólares los objetivos entonces y no hay marcas de terceros entonces que tengas claro ese ese problema que tiene canon en la montura sin embargo son y ya sabemos son y tiene toda la gama de sony son como 165 lentes más tanro más vitro más de 7 artisan más dice que más el otro más toquina más diferentes marcas que se van subiendo el carro de desarrollo de este entonces esto te debe importar porque vamos a suponer que quieres una cámara para hacer paisajes o la típica bloguear entonces para bloguear en sony vas a tener el sigma 1614 que es amados por todos que es querido por todos que todo el mundo te lo recomienda que es nítido para streaming para paisajes para blog para todos te recomiendan el 1614 que es una joya ese 1614 aproximadamente está por 349 360 dependiendo de dónde lo compres entonces tienes que ser más la asign de 400 que te acabo de decir que está en 720 tienes un combo aproximado de mil dólares ahí entre lente cámara y de pronto una memoria no entonces comienzas a bloguear por la vida con este sigma que es 14 para tener eso en canon tendrías que comprar el 16 milímetros que te mencioné pero que es 28 y que es para full frame pero que se adapta no entonces no vas a llegar nunca al 14 vas a tener un 28 y sin embargo ese combo va a resultarte algo así como en la cámara está como en 600 más el objetivo que lo encuentres en 280 ese combo más o menos estaría en unos 880 un poquito más económico nos va a tener el 14 que en las 6400 está sin embargo siempre tienes la opción de ponerle un adaptador el adaptador obviamente efs a esta cámara rf y tiene toda la gama de lentes efs de canon que son bastantísimos obviamente no y que están muy muy económicos pero ya sabes hay que ponerle el adaptador hay que poner una cosa entonces la cámara que es así se convierte en una cámara así muy bien además la hace 1400 está sellada y está sellada es decir que puede resistir salpicaduras contra el polvo cosas así no bien eso ha sido todo cuál es tu preferida por cuál te dirías en este momento en el 2024 ya prácticamente dirías por canon por los colores porque eso sí la ciencia color en la r50 está muy mejorada con diferencias de las 6400 que todavía saca fotos medias verdosas medias violeta esas medias hay por ahí pero la carne no tiene bien mejorado este tema muy bien lo vemos en el siguiente estoy grabando todavía con la z de uno que te parece ya tengo quien entregar la calidad ha sido mejor que en otros lados estoy grabando en 4k 30 p llevo 11 minutos y yo creo que ya mismo se va a apagar nos vemos en el siguiente